¿Qué es la cultura libre? Tengo entendido que cultura libre es una corriente de pensamiento que se opone a esta ley que hay en la mayoría de países, que es el derecho a autor. Ahora, los derechos de autor supuestamente, justamente velan por los intereses de los artistas, autores de estas obras intelectuales, en fin. Sin embargo, si bien pienso que es un tema que le corresponde mucho a los abogados, a los juristas, a las personas encargadas de esos temas, habría que analizar o ponerse a pensar respecto a la obra artística, creo yo. Bueno, la obra artística es, generalmente, cuando te preguntas qué es el arte, cuando te preguntas qué es la cultura y estos conceptos bastante abstractos, lo que uno hace es enmarcar, ¿no es cierto?, envolver un contenido y ponerle una etiqueta. Lo que sucede con el arte, por ejemplo, es que el arte, al proponer, al haber habido tantas vanguardias en las tradiciones, al romper paradigmas, que es algo que suele hacer el arte, es muy complicado poder envolverlo, porque está en constante cambio, está en constante evolución. Entonces, si bien es casi imposible poder hacerlo, y la obra artística lo que viene a hacer es, de repente, las emociones, las ideas, respecto a lo real o lo imaginario de una persona, las solidificas, tanto en sonidos, como en plasticidad o en lenguaje, por ejemplo, y las envuelves y les pones la etiqueta, por ejemplo, un libro, un disco, una pintura. Ahora, estas obras artísticas se convierten en un regalo a la humanidad, al otro. ¿Por qué un regalo? Porque la persona que recibe ese objeto, esa obra artística, lo que hace es quitarle la envoltura, y con el objeto que está adentro, lo desarma. Con los elementos que está ahí, los analiza o simplemente lo siente, tiene un impacto.